Solo al cantor que canta compras del alma Estalla en el corazón el sol que trepa por su voz En este momento más o menos 400 entradas ya vendidas, entradas completas Aquí quedan algunas reservas que han pagado, que han abonado pero no han asistido No sé que cuántas personas más o menos esperan esta noche 400, en este momento 400 personas Bien, y ¿ha superado las expectativas esperadas en esta venta? Sí, sí, ha superado mucho las expectativas de la venta Por lo menos un día que cambió demasiado la temperatura pero bueno, nos ayudó también Bien, se ve que la gente va llegando a esta hora, va acercándose y bueno, el salón está bastante repleto Sí, bastante repleto que no, estamos ubicando por ahí personas Personas que... para las mesas y todo demás, rellenar lugares ¿La persona compra la entrada y la silla es aparte? ¿Cómo es? No, solamente se paga la entrada, la silla se da, las mesas estuvieron puestas, hay tablones también ya preparados todos No, bien, se ha movido bien, la gente ha respondido bien, o sea, es temprano todavía Comida bien, o sea, se ha vendido mucho Pero esperamos vender más Pero no, bien, por ahora bien ¿Tenés idea aproximadamente cuánta cantidad de comida habían preparado y qué comidas? Sí, había más o menos ponerle 100, 150 porciones de locro, 50 docenas de empanadas, chori O sea, bien, bien exactamente, no sé, pero había chori, pizza, empanadas, todo, o sea, se viene vendiendo bien Así que buen movimiento, la fiesta de la Peña va comenzando, la gente está repleta del salón, así que buena venta también para este sector Sí, esperemos que vaya para mejor, pero sí, sí, hasta ahora las expectativas son buenas Bien, ¿y los precios cómo los han manejado? ¿Han tratado que sea accesible? ¿Cómo es? Sí, sí, todo accesible, o sea, porque es una Peña para ayudar a la Provencia del Norte, entonces Y a Martín Corosito, que ha sido en conjunto la situación Y bueno, hemos tratado de ajustarnos, aparte, a cómo está todo el tema de la economía, de todos lados ¿Qué es lo que más la gente pidió acá en el bufeto, o va pidiendo por ahora? Ah, esto, variado, bien variado, gracias, bien variado, esperemos que siga así